Sería este templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermosa huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Hermosa huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio No sé que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo No sé que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu reboso Llorona, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona, llorona Porque me muero de frío Ay de mí Llorona, llorona, llorona De azul celeste Ay de mí Llorona, llorona, llorona De azul celeste Y aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte Dos veces llevo en el alma Llorona, llorona Que no se apartan de mí Dos veces llevo en el alma Llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre Llorona y el primero que te di El último de mi padre Llorona y el primero que te di Llorona y el primero que te di Gracias.